hola este vídeo introductorio está producido con el celular con la cámara frontal y también con luz natural tengo una ventana por la cual atraviesa la luz del sol y claro está desde casa por la emergencia sanitaria el objetivo de este tutorial es que puedas producir un vídeo para colaborar con la promoción de la universidad mi nombre es jose antonio tacano y si tienes dudas comentarios o necesitas asesoría me avisas y con gusto lo resolvemos entonces comencemos con el tutorial vamos a producir un buen contenido audiovisual para la promoción de la universidad para ello vamos a requerir de tu esfuerzo muchas gracias por tu entusiasmo 1 construye tu guión prepara tu guión el texto que vas a decir y define el tiempo no improvises sé claro en las ideas imagina que tienes a los estudiantes de preparatoria frente a ti y así prepara tu guión si son un minuto y medio es decir 90 segundos entonces puedes comenzar con un esquema de ideas el inicio el desarrollo y el final por ejemplo 15 segundos bienvenida 30 segundos características de la carrera el perfil 30 segundos de actividades algunas materias en que va a trabajar 15 segundos datos de contacto y despedida el call to action y luego vas complementando el texto así tendrás un guión y las ideas claras por ejemplo 15 segundos hola bienvenidos a la opaed mi nombre es jose antonio tacano y juntos haremos un recorrido virtual por los laboratorios de medios audiovisuales que utilizarás a lo largo de la licenciatura en comunicación y medios digitales sugiero que lo memorices no pongas letrero junto al celular porque se va a notar que estás leyendo y se verá poco natural memorízalo practica lo una y otra vez y sobre todo interprétalo dale énfasis a las palabras habla con seguridad y con un buen volumen para que tu celular registre bien tu voz 2 el lugar de preferencia un lugar en interior con espacio suficiente 3 la cámara te comento que normalmente la cámara que tiene mejor resolución es la cámara frontal de tu celular no la cámara de selfie si puedes graba con la cámara frontal no poner la cámara muy abajo o muy arriba es mejor a la altura de los ojos y colocarlo sobre alguna superficie o soporte para que esté fijo y estable a mí me funciona mucho colocarle una marca junto a la cámara así siempre estoy mirando la cámara a veces los nervios hacen que se nos pierda un poco la cámara 4 para la iluminación de preferencia utiliza la luz que entra por una ventana si es posible y tu fondo lo permite que la ventana esté un poco en diagonal si es más natural y no de frente tampoco no pongas la ventana detrás tuyo porque no veremos tu rostro a eso se le llama contraluz también podrías apoyarte con una lámpara en diagonal arriba de tu cabeza 5 revisa bien tu encuadre o composición lo ideal es que no estés muy lejos de la cámara normalmente el contenido audiovisual se ve desde el celular si estás muy lejos pierdes contacto con tu público no tengas mucho espacio arriba más o menos así está bien si y revisa tu fondo de preferencia liso o que sea un fondo ordenado y limpio para que no distraiga al espectador 6 finalmente la grabación ya tienes memorizado y practicado tu intervención entonces prepárate para la grabación toma en cuenta que el vídeo será utilizado para la promoción de la universidad para ello será necesario que vistas con la hiera con el nuevo logotipo grábalo horizontal y colócate al medio del encuadre así también podremos utilizarlo para vídeos verticales mira siempre a la cámara vocaliza bien utiliza las manos la expresión de tu rostro la intención de tu voz buen volumen ten cuidado con el eco y por cierto sonríe bienvenidos hola mi nombre es grábalo al menos cinco veces si es necesario más veces pues adelante y luego escoges el mejor y listo recuerda que estamos colaborando con la promoción de la universidad haz tu mayor esfuerzo sé que no es fácil si tienes alguna duda comentario o necesitas asesoría me avisas y con gusto lo resolvemos cuídate en todo y nos vemos pronto adiós no 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 Gracias por ver el video